Gustavo Petro pide la renuncia inmediata del presidente del CNI, César Lortui. El mandatario sigue insistiendo en que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigarlo. En medio de las controversias entre el mandatario Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral CNI, por los cargos formulados en su contra y el inicio de la investigación a su campaña de 2022, el jefe de estado pidió este domingo que el presidente de ese tribunal, César Lortui, renuncie inmediatamente. El mandatario ha insistido en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrocarlo y que el proceso abierto en su contra es un intento de golpe de estado. Además, su abogado presentó una solicitud de nulidad al Consejo de Estado que dependió el conflicto de competencias entre el CNI y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado encargada de resolver este conflicto determinó que el fallo emitido el 6 de agosto de 2024 es definitivo y no puede ser anulado. La solicitud de nulidad fue considerada improcedente, lo que significa que no cumple con los requisitos legales para ser revisada o revertida. El caso se originó cuando el CNI y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes no lograron ponerse de acuerdo sobre quién debía investigar las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales de Petro. Estas irregularidades se refieren a los informes de ingresos y gastos presentados durante la campaña de 2022, tanto en la primera como en la segunda vuelta. El Consejo de Estado resolvió el conflicto estableciendo que el CNI tiene la competencia para investigar y sancionar cualquier irregularidad administrativa en la financiación de la campaña. Además, indicó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la que acaba de decidir sobre la pérdida de cargos del presidente en caso de que, tras la investigación del CNI, se justifique dicha sanción. En ese sentido, el abogado del mandatario dijo que el Consejo de Estado había violado el cuero constitucional del presidente, un principio que protege a los jefes de Estado de ciertos tipos de investigaciones y sanciones mientras están en el cargo.